Los especialistas sostienen que la llegada del fenómeno del niño es inundable. Debido a este fenómeno natural, desde finales de noviembre tendremos temperaturas muy altas y lluvias intensas que podrían poner en riesgo nuestra seguridad. Estas son algunas recomendaciones para estar preparados frente a cualquier eventualidad. La mochila de vigencia que tenemos lista para un eventual sismo puede ser de utilidad ante los cortes de energía eléctrica que podrían originar las lluvias o ante los efectos de una inundación, de modo que hay que tenerla preparada y a la mano. Debemos efectuar una adecuada revisión de nuestra vivienda para detectar a tiempo bajarudas, grietas o migraciones. Es importante limpiar el techo de la casa, las azulejas y desagües, así como habilitar un sistema para el drenaje de labor. En viviendas que no son de material noble, se deben cubrir los techos con plástico u otros materiales impermeables. Es urgente coordinar con nuestros vecinos a fin de identificar las zonas de seguridad y colaborar con las autoridades en labores de prevención, primeros auxilios, limpieza, rescate y otras. Todos juntos frente al fenómeno del niño. Gracias. 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 Gracias.